Mi nombre es Richard Silva, tengo 12 años y mi sueño es ser un gran doctor. Cuando una vez fui a Tumbes, me di cuenta de que no había centros de salud cerca de donde vive la mayoría de mi familia. Solo hay a media hora de ese lugar. Por eso yo me dije a mí mismo, ¿por qué yo no hago la diferencia? ¿Por qué yo no apoyo esta zona y cambio algo? Y por eso yo quiero poner mi propio centro de salud. Donando los centavos de tu vuelto cada vez que realices compras en Inga Pharma, contribuirás a que más niños como Richard accedan a una educación de calidad y estén más cerca de sus sueños.